Para todos en los estudios de América HD, estamos con el móvil de los primeros en el IPLA y estamos con el interventor, el Dr. Samuel Semrich. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bueno, feliz Día de la Sanidad. Cierto, muchas gracias, muchas gracias. Sí, esa es la otra actividad que tengo, así que bueno, aprovecho para mandarle un saludo a todos los que tienen que ver con la sanidad. Es un día muy importante, bueno, y a los estudiantes también, Día de la Estudiantes y Día de la Primavera, muchos días juntos, la verdad que muchas felicidades. Doctor, bueno, ¿qué opinión tiene? Estamos haciendo esta nota con el barbijo, si bien estamos en un ambiente cerrado, pero en un par de días nada más, el uso del barbijo, según anunciaron desde el Ministerio de Salud y de la Nación, ya no va a ser obligatorio en ambientes abiertos, ambientes públicos. Usted como sanitarista, ¿qué opinión tiene de esto? Bueno, yo creo que han sido buenas noticias, digamos, las que ha dado la Ministra Bisotti y el doctor Manzur, con las nuevas, digamos, liberaciones en cuanto a lo que hace al que hay que cuidarse en esta pandemia. El uso del barbijo a cielo abierto, me parece que bueno, que si ya hay un nivel de vacunación como el que tenemos, que es muy bueno y uno de los mejores en Latinoamérica, permite, digamos, ya andar sin barbijo al aire libre, bueno, creo que es algo que muchos queremos, que muchos esperamos, más allá de que también hay mucha gente que ya anda sin barbijo hace un tiempo en la calle. Creo que, bueno, son buenas noticias y también va a depender de cómo sigamos cuidándonos nosotros y que logramos tener el nivel de vacunación, digamos, completo, que eso va a generar que podamos estar más tranquilos y poder volver ya a una normalidad, como creo que estamos encaminados. Hay muchas nuevas noticias en cuanto a que, ya va a volver el fútbol con el 50% de aforo, las reuniones sociales, sin, digamos, sin una cantidad, límite de gente, la situación de los boliches, me parece que también es muy bueno para la reactivación económica. Me parece que vamos por buen camino, hay que felicitar a las autoridades sanitarias porque más allá de todas las críticas por parte de mucha gente que tal vez no tenga el conocimiento necesario, sino que por ahí lo hizo desde una mirada opositora solamente, creo que el trabajo de lo que es la sanidad argentina y lo que es sobre todo en Tucumán la vacunación ha sido muy, pero muy buena y el nivel de compromiso de los empleados de la sanidad para con la vacunación ha sido espectacular. Doctor, bueno, usted desde el IPLAN estaba haciendo control esa noche, han encontrado algunas fiestas clandestinas por el tema de la primavera y la estudiante y demás. Esas fiestas clandestinas a partir del 1 de octubre ya pasan a ser autorizadas. ¿Qué referencias tienen hasta el momento con eso? Bueno, el IPLAN controla la venta y o expendio de bebidas alcohólicas a título gratuito u oneroso. Esto que significa que el que venda o entregue una bebida alcohólica tiene que estar autorizado para eso. Las fiestas clandestinas, digamos, siempre hubo fiestas clandestinas, son fiestas que no están autorizadas porque no tienen permiso de absolutamente nadie para realizar esa fiesta, así que vamos a seguir, digamos, van a seguir habiendo fiestas clandestinas en la medida que no las autoricen para realizar. ¿Con estas flexibilizaciones, esas fiestas para salir? Sigue siendo clandestinas, si no tienen autorización siguen siendo clandestinas. Lo que nosotros hacemos es, el IPLAN habilita para la venta y o expendio de bebidas alcohólicas y en lo que hace Bolich es también controlar los horarios de cierre. Las fiestas clandestinas, por ejemplo, hay fiestas que están habilitadas por una comuna si se hacen en algún lugar del interior o por el municipio y además deben tener defensa civil, bomberos y deben estar habilitadas por el IPLAN, ¿sí? Para que sean legales. Así que los que no tengan estas habilitaciones son clandestinas. Gracias, doctor. Le agradezco mucho por recibirnos. Un dato a tener en cuenta, claro, no es que ahora se flexibilizan las reuniones sociales y ya todo el mundo puede hacer fiestas. No, no, no. Tienen que cumplir con una reglamentación y la autorización del IPLA para hacer estas fiestas. Es un dato a tener en cuenta. No es así nomás. Estamos con el móvil de los primeros. Martín Borja para este informe. José Lugallardo en las imágenes. Gracias. Gracias.